Este es el reality de Corazón de Fantasía, acompáñanos a descubrir la vaca más talentosa. Me da leche condensada, ay qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas por el rabo, tolón, 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 tolón. No hay ninguna vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, ay qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. ¡Me ha encantado! Un cencerro le he comprado y a mi vaca le he comprado y a mi vaca le he comprado y a mi vaca le he comprado. ¡Hola amiguitos! ¡Esto es Corazón de Fantasía! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la vio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la vio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Macarena sueña con el corte inglés y le gustan los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y tener vestido nuevo. Macarena sueña con el corte inglés y le gustan los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y tener vestido nuevo. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Macarena tiene un novio que se llama... ...que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama... ...que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Este lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, el cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Música Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, sé que soldado soy. Soy soldado, soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Atención soldado. Sí, mi capitán. ¿Cómo hace la artillería? Sí, 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 sí. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Como hace la aviación, muy bien, soldado. Música Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, sé que soldado soy. Corazón, corazón de fantasía.